Thank you, friends, for being here with me and Spanish with me and Maggie B. And what are we doing today? Oh, we're going to have such a great adventure because we're going to learn so many things today. Gracias, amiguitos, por estar aquí conmigo. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a aprender tantas cosas. Are you ready? ¿Estás listo? Pues vamos a empezar. Welcome, my friends, to our fun and science show. Because today we are going to learn about an amazing scientist. We're going to learn about Nikolas Tesla, Galileo Galilei, James Watson, and Jane Goodall. We will discover interesting facts about their lives and the creations and some funny science facts. And remember, friends, these videos are for you to listen and comprehend the language we're trying to learn. Amiguitos, pues bienvenidos porque, ay, vamos a tener un viaje tan divertido. Pues vamos a hablar de ciencia. Hoy vamos a aprender sobre cuatro increíbles científicos. Y ellos son Nikolas Tesla, Galileo Galilei, James Watson, y Jane Goodall. Ay, así que vamos a descubrir datos interesantes sobre sus vidas, sus creaciones, y también incluso, pues, datos científicos muy divertidos de ellos. Are you ready? Well, let's start. ¿Listos? Porque vamos a empezar. First up is Nikolas Tesla. He was born in 1856 and it was in, now, Croatia. Tesla is famous for his inventions in electricity and magnetism. He developed the alternative current system which is used the power of our homes and devices today. What a great invention. Well, let me tell you something. Tesla had a big imagination. He dreamed of wireless, the whole communication, and even imagined robots before they exist. Here is something funny. This is a fun fact. Tesla loved pigeons and he often fed pigeons in the park and even took care of injured ones. He said they were his best friends. Ok, amiguitos, pues primero tenemos a Nikolas Tesla. Y te voy a decir que él nació en 1856 en lo que hoy es Croacia. Bueno, él desarrolló el sistema de corriente alterna que se usa pues para alimentar nuestras casas, dispositivos hoy en día. Tesla tenía una gran imaginación. Él soñó con la comunicación inalámbrica, incluso que imaginó robots antes de que existieran. La ciencia de hoy es la tecnología, pues del mañana. Ay, déjate digo algo divertido y algo chistoso de Nikolas Tesla. Pues a él le gustaban los pichones. Y él los alimentaba en el parque y también incluso pues los cuidaba. Next, let's talk about Galileo Galilei. He was born in Italy in 1564. Oh, long time ago. He is known as the father of modern science. And he improved the telescope, repeat, telescope. And made amazing discoveries about the planet. Oh, this is so amazing. And Galileo was the first one to observe the moon of Jupiter and the ring of Saturn. He also found that the earth revolves around the sun, which was a big idea at that time. You know, you want to know something funny, a fun fact about that? Here's, let me share this with you. Galileo had a habit of dropping things from tall towers to prove his idea about gravity. I guess you could say he had a falling, you know, falling thing and interested in science. He likes to drop things from way high over there. Ok, amiguitos, pues a continuación vamos a hablar de Galileo Galilei. Y él nació en Italia en 1564. Pues Galileo es conocido como el padre de la ciencia moderna. Y, pues, mejoró el telescopio, hizo descubrimientos asombrosos sobre los planetas. ¡Uf! ¡Qué cosa tan interesante! Galileo fue el primero en observar las lunas de Júpiter. También descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol, lo cual fue una gran idea en su momento. Ok, my friends, give me a thumbs up, click the little bell, subscribe to this YouTube channel, and don't forget to check out my website for more fun things that I have there just for you. Acuérdate, amiguitos, suscríbete, toca la campanita, dame thumbs up, y sígueme en las redes sociales de Facebook, TikTok, y de Instagram. Y no olvides de checar mi página web. Ahora, vamos a hablar de James Watson. Él fue nacido en los Estados Unidos en 1920. Watson es más conocido para descubrir la estructura de la DNA, con el nombre de Francis Crick. La DNA es como la blueprints para la vida de la vida. Y, déjame decirte esto, su descubrimiento nos ayudó a entender cómo los trajes son pasados de los padres a los niños, y ellos ganaron el Nobel Prize en la Physiología. Repito, Physiología, o medicina, para su trabajo en 1962. Ahora hablemos de James Watson. Bueno, pues él nació en los Estados Unidos en 1920. Watson es mejor conocido por descubrir la estructura del DNA. Y junto con Francis Crick. El DNA es como un plan para todos los seres vivos. Y su descubrimiento, pues nos ayudó a entender cómo esto, pues, se transmite de los papás a los hijos. Así, los rasgos de padres a hijos. Y ellos ganaron el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Aquí hay un dato que es muy divertido. Pues, Watson dijo una vez que se emocionó cuando él vio así el doble hélice de un DNA. Ya ves cómo ellos se hacen así como curvitas así. Pues, lo comparó con una escalera enroscada y bromeó diciendo que era como escalar una escalera del DNA hacia el exilio. Bueno, finalmente, vamos a hablar de Jane Gouda. Ella fue nacido en England en 1934. Y Jane es una famosa primatología. Repeat, primatología. que significa que estudiaba monstruos y apes. Ella es la mejor conocida por su trabajo con chimpanzees en África. Jane spent many, many años viviendo entre los chimos y aprende mucho sobre sus comportamientos. ¡Oh, esto es emocionante! Y ella nos enseñó que tienen emociones y pueden usar tools. Just like humans. Ok, amiguitos. Finalmente, hablemos de Jane Gouda. Nació en Inglaterra en 1934. Jane es una famosa primatóloga. Lo que significa que estudia los monos simios. En esto, pues, mejor conocido como por su trabajo con chimpancés en África. Bueno, déjame decirte. Jane pasó muchos, muchos años viviendo entre los chimpancés y aprendió mucho sobre su comportamiento. Y también, pues, ella nos demostró que tienen emociones y que pueden usar herramientas al igual que los humanos. ¡Qué interesante es esto! Déjame compartirte algo que es muy chistoso que pasó con ella. James una vez dijo que ella hablaba con los chimpancés como si ellos fueran sus amigos. Imagínate eso. Imagínate charlar con un chimpancé. Quizás compartieron algunos chistes, pues, ¿de qué? Pues, de plátanos. So, there you have it. We have learned about great scientists. Nicholas Tesla, Galileo Galilei, James Watson, and Jane Wooda. Each of them made an important discoveries that change our world. Remember, friends, science is fun and you can be a science, too. Remember, be unstoppable. Don't let nothing and nobody can stop you to achieve your dreams. Así que, ya lo sabes, amiguito. Ahí lo tienes. Hemos aprendido sobre cuatro grandes científicos como Nikolas Tesla, Galileo Galilei, James Watson, Jane Wooda. Cada uno de ellos hizo descubrimientos tan importantes que cambiaron a nuestro mundo. Recuerden que la ciencia es divertida y ustedes también pueden ser científicos. Acuérdate, tienes que ser imparable. Que nada ni nadie te pare de cumplir tus sueños. Gracias, amigos, por estar aquí en español con yo y Maggi B. Y nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias, amiguitos, por estar aquí conmigo. Y nos vemos en la próxima aventura aquí con nosotros. We'll see where we're going to go next time or what we're going to learn. A ver qué vamos a aprender en nuestra próxima aventura. Bye.